Este miércoles, siete centros educativos participaron en el cuarto festival de marcha. Rafael Díaz, encargado del área de deportes en la Regional 07, ofrece los detalles. Esta es la actividad de la eliminatoria regional de marcha escolar. Esta actividad se enmarca dentro de lo que es el Festival Nacional de Marcha Escolar, que se ha realizado este viernes 13 en San Cristóbal. Este es el evento nacional, esta es una eliminatoria para seleccionar al equipo que nos va a representar como Regional de Educación. El evento deportivo fue dedicado al licenciado Andrés Remigio Disla, quien dedicó 30 años de su vida al área de Educación Física, quien se mostró agradecido por la distinción. Desde 30 años de jornada, le entregué esos 30 años de mi vida a la educación y a la formación de la juventud. Me siento muy, muy, muy contento con este reconocimiento. Giovanni Cordero, NTM, Subnoticiero Regional.